Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Díaz, prácticamente hoy 12 de octubre estamos terminando el sembratón que ha promovido el Instituto Cinchi, este trabajo pues hemos tenido pues un buen resultado porque estamos reforestando en los espacios en donde no hay árboles como palmas, árboles frutales, maderables, entonces pues la gente de la comunidad de Tucunárea están muy contentas, todos los líderes, todo lo que han trabajado pues muy bien, hay un buen resultado y hoy precisamente hemos terminado esa siembra que nos ha liderado el Instituto Cinchi y precisamente hoy el día del árbol, muchas gracias.